Un anciano vivía en el pueblo, todo el pueblo estaba cansado de él, siempre le estaba triste, se quejaba de todo y constantemente y siempre estaba de mal humor. Cuanto más vivía más vil era y más venenosas fueran sus palabras. La gente hizo todo lo posible para evitarlo porque su desgracia era contagiosa, creaba la sensación de infelicidad en los demás. Pero un día cuando cumplió 80 años sucedió algo increíble. Instantáneamente todos comenzaron a escuchar el rumor. El viejo está feliz hoy, no se queja de nada, sonríe e incluso su rostro parece más iluminado. Toda la aldea se reunió alrededor del hombre y le preguntó, viejo, decidme qué te ha pasado. El viejo respondió, nada especial estimados. 80 años he estado persiguiendo la felicidad y fue inútil y luego decidí vivir sin felicidad y simplemente esforzamos en disfrutarnos la vida y así he alcanzado la felicidad. Moraleja, estimado que escucha esto, no persigas la felicidad y disfruta de la vida que Dios te ha dado.